Muchas gracias chicos, y por este lado les cuento que Mane de la Parra le teme a Pedro Moreno y pues el cubano ya le pegó una arrastrada en un ring de box. Si el miedo no anda en burro, Mane de la Parra asegura ser muy buen amigo del actor Pedro Moreno. Eso sí, se han puesto a practicar con los puños, pues ambos gustan del boxeo, pero retarlo en serio le da un poco de mello. Y soy muy gran amigo suyo, ya he boxeado con él y está muy grande, sí está grandote, sí está grandote y tira buenos golpes. Ay Mane, pero es que se ve que tú no rompes ni un plato, te ves muy tranquilo, cero barrio, no me digas que le entras a esto del albur. Muy barrio, mucho más barrio de lo que piensan. Sí, me encanta el folclore, me gusta el albur, me gusta reírme de las cosas, creo que sí soy de barrio. Bueno, pues el cubano Pedro Moreno ya dijo que también alburea de lo lindo y lo aprendió bien en el barrio de Tepito. Oigan chicos, ¿y si organizamos un duelo de albures entre ustedes? Me ganó, me ganó, yo quedé en tercer lugar y quedé en segundo. Bueno, es bravo, para ser cubano lo sé muy bien. Ha 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 ha.